¡Hola gente! Muchos de ustedes deben estar esperando nuestro próximo episodio de Play and Draw que se estrenaría mañana, pero... ¡Estaremos en el Sofa! Sí, desde este 12 de octubre al 16 de octubre podrán visitarnos en el Sofa. Estaremos ubicados en el pabellón 8, en el primer piso, en la sección llamada Callejón de Artistas. Nos podrás encontrar en nuestro stand con stickers, posters, camisetas y cameusos, obras originales y libretas, además de pines y muchas otras sorpresas para ustedes. Y por motivos del Sofa, nuestras dos series importantes volverán en noviembre. Para los que no sepan, nuestra línea de ropa es exclusiva y limitada. Lo mismo nuestros deluxe prints, que ya mostramos en episodios anteriores, y ciertas colecciones de stickers, pines y demás. Pero no nos olvidamos del anterior concurso. ¿Cuál heroína debería ser parte de la Sisterhood? Tuvimos muy buenas propuestas y la verdad fue una decisión muy difícil de tomar, pero tuvimos tres pautas para elegir a nuestra ganadora. ¿Cuáles fueron? La primera, ¿qué tan creativo era el comentario? La segunda, ¿qué tan heroica era la propuesta? La tercera, ¿visualmente qué tan interesante era? Con eso me refiero a si tenía un arma, si su ropa era diferente o si había algo que llamara la atención. Como en el caso de Lara Croft con sus icónicas pistolas. Ahora les vamos a presentar el top 5 de las mejores respuestas. Veámosla. Top 5 Princesa Leia Shanoa Castlevania Elizabeth II Samus Aron Zara Kerrigan Y ahora, nuestra nueva heroína de la Sisterhood. ¡Papán! Samus Aron Por Moca Torota ¡Felicitaciones! Felicitaciones a nuestra ganadora. Recibirás un video exclusivo Mostrando todo el proceso de tu creación, Samus Aron Más un póster de la misma. Recibirás tu premio en noviembre. Muchas gracias a todos por participar. Sus respuestas fueron geniales. Y además les tenemos una gran sorpresa. Podrán ganarse una boleta VIP para el SOFA 2017. ¿Cómo hacerlo? Abajo en la descripción les dejamos un link. Solo tienen que seguir sus pasos y así entrarán automáticamente a participar. El ganador lo anunciaremos el 11 de octubre, un día antes de SOFA. Y el ganador recibirá su boleta el mismo día de inauguración, es decir, el 12 de octubre en Corfeira. Gracias a todos por participar. Y los esperamos en el SOFA 2017.